¡Estalla una olla de grillos en los Dallas Cowboys! Familiares de Doug Prescott, Michael Parsons y Cedilam hacen expresiones y comentarios en redes sociales que generan un sisma escandaloso. Todo Estados Unidos pregunta, ¿qué está pasando en los Cowboys? Solo Michael Parsons se desmarca de lo que dijo su hermano, pero uno se pregunta, ¿quién manda en Dallas? ¿Dónde está la unidad de equipo en los Cowboys apenas a dos semanas de su caótica y vergonzosa eliminación en los playoffs de la NFL? Corren rumores, suena que Pittsburgh podría estar interesado en Russell Wilson. Denver es un caos financiero y busca deshacerse del coreback. Al mismo tiempo, Pittsburgh genera entrevistas para nuevo coordinador ofensivo. Se especula en el nombre de Cliff Kingsbury, quien por última vez fue head coach de los Arizona Cardinals y la temporada pasada coordinador ofensivo del mejor coreback en todo Estados Unidos en la Universidad del Sur de California. ¿Será Cliff Kingsbury el próximo coordinador ofensivo y el hombre correcto para Steelers? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos con cariño, con agradecimiento. Miren amigos, es muy importante que rumbo al Super Bowl, ya tenemos cuatro equipos solo en competencia, también iniciemos en paralelo el escenario hacia agencia libre, salary cap, draft, esos escenarios que hoy ya involucran a 28 equipos. Bueno, en realidad involucran a los 32. Los equipos que están vivos están en paralelo en ese proceso y es muy importante no perderlo. Por eso hoy, en una breve pausa rumbo a las finales de conferencia Ravens Chiefs en la americana, 49ers Lions en la nacional, hablemos de estos importantísimos temas. ¿Les parece? Bueno, dos. ¿Qué está pasando en Dallas? A ver, amigos, miren, yo respeto mucho las expresiones, los géneros periodísticos, pero hay cosas que yo no hago o no me gustan por mi manera de ser, por mi persona, lo que usted quiera. Y a mí me choca meterme en el mundo de los chismes. Dicen que dijo, lo vieron decir, eso a mí me fastidia. Porque yo he sido forjado como periodista en la calle, en las redacciones, y el mundo del chisme en el periodismo hay que manejarlo con mucho cuidado. Hay que tomarlo en cuenta, pero manejarlo con mucho cuidado. Sin embargo, lo que ocurrió este martes con los Dallas Cowboys, a ver, Dios mío, ¿qué maldita olla de grillos destaparon? ¿Ya la conoce? Dígame qué opina. No, se la platico. Resulta que este martes tempranito, la señora Lira Ramírez, la mamá de C.V. Lam, sube a sus redes sociales un mensaje que dice, Dak no es, Dak isn't it. ¿Qué significa? Dak Prescott no es el bueno. Así, más menos, eso quiere decir. Después, el hermano de Dak Prescott, que le encanta ser visible en las redes sociales, el hermano del quarterback cowboy, escribe y dice, créanme, si yo pudiera sacar a Dak de Dallas, me lo llevaría ahora. Así se leyó ese tuit. Trust me, if I could get Dak to leave Dallas, I would. Bueno, imagínese. Y para cerrar la escena, bonita escena, el hermano de Michael Parsons, Terrence Parsons Jr., escribió y dijo, toma tus 40 millones, empaca tus maletas. El tuit se leyó, take 40 millions or pack your bags. Bueno, amigos, miren, este es un mundo estrictamente de chismes. Usted dirá, ¿y por qué los traes a escena entonces? Amigos, la razón de traerlos a escena es que son los jugadores emblemáticos de los Dallas Cowboys. A ver, amigos, yo soy un adulto. Soy responsable de lo que digo y de lo que hago. Por supuesto, yo no controlo a mi familia y mi familia tiene el derecho de decir lo que quiera. Sin embargo, cuando se trata de un personaje de la magnitud de estos señores, que reitero, es la razón por la que lo pongo a escena, estamos hablando del coreback de los Cowboys, del mejor receptor de los Cowboys que acaba de tener la mejor temporada en la historia de cualquier receptor Cowboys y del gran defensivo de los Cowboys, que para mí es el mejor jugador de los Cowboys. Vaya, los tres líderes de Dallas son los que están en escena. Entonces, cuando se trata de estos personajes, hay que tener mucho cuidado. Y aquí saco a escena el dueño. Yo en el último podcast que les hice de los Cowboys, les dejé en claro mi visión final de este equipo. Yo les dije, a ver, me parece que a Jerry Jones últimamente lo que le interesa es el protagonismo. Él es el rey de esta escena. Sale en el palco, es el gran jefe, opina de todo, de la defensa, de la ofensiva, de las contrataciones, de la agencia libre, de la rutina de las porristas, del precio de los boletos, del clima. Jerry Jones opina de todo. Él es el centro de Dallas, porque así quiere serlo. Ya lo es. ¿Usted cree que los Cowboys están buscando ser campeones? Por supuesto que no. Esto que ocurrió este martes en las redes sociales tan escandaloso, si Jerry Jones fuera verdaderamente un general manager, toma el teléfono y lo resuelve. ¿Por qué? Por esto. El que firma a un jugador es el general manager. Quien le negocia el contrato con su agente es el general manager. Quien lo despide, quien lo contrata, quien firma un agente libre, quien selecciona un jugador de draft es el general manager. Entonces, la mayor autoridad sobre jugadores y coaches es el general manager. Como Jerry Jones dice que es el general manager, pero no lo es, solo dice para salir en la foto, amigos, no hay un liderazgo aquí dentro. La familia de los vaqueros tiene todo el derecho a hablar, pero los jugadores deben dejar en clara su postura porque esto no ayuda a la cohesión interna del equipo. De los tres, el único que habló fue Michael Parsons. Les dijo, a ver, públicamente, también escribió un tuit y dijo, yo nunca me ha preocupado tener que decir las cosas que tenga que decir. Cuando yo tengo que decir algo, lo hago. Y la opinión de mis familiares no expresa mi opinión y yo adoro a mi equipo. Así dijo Michael Parsons. Pero, amigos, yo le pregunto, ¿usted cree que hoy, internamente, los Cowboys están unidos? ¿Usted cree que este escándalo, chismerío, corriente, ayuda? Se evidencia tan claramente una falta de autoridad, una carencia de mandos, que cada quien hace lo que quiere o dice lo que quiere. Un general manager le diría a Doug Prescott, o pones en orden a tu familia o públicamente desmárcate de lo que han dicho y no quédate callado generando mil sospechas. Es que simplemente el mando no existe y los Dallas Cowboys están en puerta de decisiones muy serias. A ver, amigos, como están las cosas hoy, Doug Prescott le va a impactar a la nómina de los Dallas Cowboys 59 y medio millones de dólares. La nómina hoy para los 53 jugadores de los Cowboys son 224 millones de dólares. Bueno, esa nómina va a subir y yo considero que va a subir cercano a los 240 millones. Bueno, pues Doug Prescott solito de ahí va a absorber 59 millones 455 mil dólares. Esto provoca que Doug Prescott deba tener otro contrato, porque una de las formas de bajar el costo anual de un jugador es darle un contrato nuevo por 3, 4, 5 años y prorratear el dinero para dejar más noble la carga en algunos años. Doug Prescott no puede costar 59 millones este año, por favor. Esas son decisiones muy serias. Entonces, debe venir un nuevo contrato para Doug Prescott, una revalorización de su sueldo, pero amigos, el 2024 es el último año de contrato de C.D. Lamb. es el año, el proceso del año en el que hay que darle una extensión de contrato y C.D. Lamb después de tener la mejor temporada en la historia de cualquier receptor de los Dallas Cowboys, llámese Drew Pearson, Michael Irving, Best Bryan o cualquiera, C.D. Lamb va a aspirar a más de 30 millones de dólares. Entonces, si C.D. Lamb va a costar 30, 31 millones y Doug Prescott, 59, tienes dos jugadores de a 90, 95 millones de dólares. Eso no puede ocurrir. El manejo correcto de la nómina es crucial para el éxito deportivo de un equipo. Es de los temas que deberíamos estar hablando y cuando ese coreback que hoy cuesta 59 millones y medio de dólares, ese receptor que va a costar más de 30 millones de dólares y Michael Parsons que él será hasta el 25 cuando tenga que recibir un nuevo contrato que también será alrededor de 30 millones, cuando el hermano de uno, el hermano de otro y la mamá de otro empiezan a hablar lo que hablan, se acusan, se lanzan indirectas, por Dios, esto no ayuda. Son esos temas de los que deberíamos estar hablando de Dallas y no estos chismes generados por sus familiares. Y concluyo ese tema con este punto. Yo no dudo que en los Cowboys se busque, se procure la unidad interna, pero en razón de una persona a quien amas primero es a tu familia, después el equipo. En orden de ideas primero va mi familia y después mi equipo. Y si esta grilla se destapa así, cuidado, esto no favorece el equipo que tiene decisiones muy serias como ya comenté en puerta. Bueno, cierre de ese tema. Pittsburgh Steelers. A ver amigos, les acabo de decir que en el mundo del periodismo los rumores, los chismes, que eso son, hay que manejarnos con mucho cuidado. A veces el rumor es la antesala de la noticia, de una noticia de impacto, a veces. Otras, es un tema malintencionado, es una falsa noticia, es una provocación para generar algo, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, en Pittsburgh, en los alrededores de Pittsburgh, se está manejando la versión de que Russell Wilson podría ser un coreback que les interese. Miren, primero, dos razonamientos, iniciales y de inmediato. Uno, este es el tipo de negociación que Pittsburgh no se atreve a hacer. De entrada, yo lo dudo. Dos, Russell Wilson me parece un coreback muy interesante, que acaba de tener una temporada sobresaliente. Y para ello, como siempre, números, números, números. A ver, corebacks en rating esta temporada, los mejores, después de los 17 semanas de temporada regular. Número uno en rating, Brock Purdy, 113 puntos. Dos, Doug Prescott, 105.9. Tres, Lamar Jackson, 102.7. Cuatro, Tuatago Bailoa, 101.1. Cinco, CJ Stroud, 100.8. Seis, Russell Wilson, 98 puntos. A ver, amigos, Russell Wilson viene de una temporada en la que fue el sexto mejor coreback NFL con 98 puntos de rating. Y si alguien duda de esto, Russell Wilson tuvo 26 pases de touchdown, ocho intercepciones. Esto es infinitamente superior a lo que sumaron los corebacks de Pittsburgh esta temporada, que si sumamos a Kenny Pickett más Mason Rudolph más Mitch Strabisky entre los tres, generaron 13 pases de touchdown, la mitad de Russell Wilson y tuvieron nueve intercepciones, una más que Russell Wilson. O sea, por mucho, Russell Wilson sería aquí un upgrade, como dicen en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan real es esto? El razonamiento sobre Russell Wilson tiene dos análisis. El de Denver, que es el brillante equipo que le dio el contrato monstruoso que los tiene hechos un lío, y el equipo comprador o el nuevo equipo que entraría en una situación muy noble, muy cómoda. Por eso aquí sí me empieza a gustar. Primero, sí es Russell Wilson una mejora considerable sobre Kenny Pickett, Mitch Strabisky, por Dios, e incluso Mason Rudolph que hizo bien las cosas. La bronca grande con Russell Wilson la tiene Denver. Les recuerdo que lo mandaron a la banca para que otros 37 millones de dólares, fíjese de qué manera se habla de cantidades tan grandes, otros 37 millones que hay ahí en el contrato de Russell Wilson, se convertirían en garantizados si Russell Wilson hubiese sido lesionado en las últimas tres semanas de la temporada. Como Denver ya no aspiraba a nada, dijeron, no, 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 mándalo a la banca para garantizar que no se lesione y esos 37 millones no se agreguen a lo que de por sí ya tenemos que pagar. Ahora, para que estos 37 millones no se sumen, Denver tiene que dejarlo en libertad, cortarlo, acabando el Super Bowl o al tercer día del inicio de la agencia libre que va a ser el 13 de marzo. Si Denver da de baja a Russell Wilson un día después del Super Bowl o al tercer día posterior al arranque de la agencia libre que reitero será el 13 de marzo, si Denver hace eso, el costo total final no teniendo a Russell Wilson pero obligados a pagarle sería de 89 millones de dólares y ellos tendrían dos elecciones o absorben los 89 millones el 2024 o lo dividen en dos 2024 y 2025 aunque para que esto aplique deberían designar que Russell Wilson quedará libre hasta fecha posterior al primero de junio y siendo esto el impacto en lana sería 2024 35.4 millones y 2025 53.6 millones para sumar los 89 que es algo muy parecido a lo que hicieron los New York Jets con Aaron Rodgers pero como se dará cuenta usted amigo toda la bronca financiera es de Denver si Denver va a absorber 89 millones este 2024 que es una estupidez le acabo de decir que Dallas sumando a Doug Prescott y a C.D. Lamb absorbería 90-91 y no sería correcto ahora imagínese un solo jugador que ya no lo tienes de 89 millones todo mundo cree que lo que va a hacer Denver es designar el corte de Russell Wilson posterior al 1 de junio y absorberá 35.4 este año y 53.6 el año que entra pero aquí Pittsburgh en la ecuación pues ni se inmuta Pittsburgh dice va pues págale es tu bronca Pittsburgh como comprador podría ser muy atractivo porque Russell Wilson tiene el éxito financiero garantizado y Russell Wilson podría firmar por mínimos este año y entonces sería interesante para Pittsburgh esa negociación claro esto me lleva a otra especulación en Pittsburgh en este momento Pittsburgh ni siquiera tiene un coordinador ofensivo después del show corren a Matt Canada la culpa es de Canada y todo lo que pasó hoy Pittsburgh está eliminado fue una vergüenza ofensiva y no tiene coordinador ofensivo se está especulando o abro otra especulación que Cliff Kingsbury que fue el coach de Arizona hasta hace un año y que la temporada pasada fue el coordinador ofensivo de los troyanos de USC la universidad del sur de California donde juega el mejor prospecto de coreback de este año a la NFL Caleb Williams Cliff Kingsbury fue su coordinador ofensivo y ojo Cliff Kingsbury también fue coordinador ofensivo de Patrick Mahomes en Texas Tech entonces ojo con la mano de Cliff Kingsbury si participar no totalmente pero participar en el desarrollo de Patrick Mahomes y ahora en el de Caleb Williams no te mandan una buena señal a lo mejor no le alcanza a Kingsbury para ser head coach pero como coordinador ofensivo puede hacer maravillas que ya lo ha hecho entonces suena Kingsbury para Pittsburgh de la misma forma hago mi stop y le digo a ver amigos amigas son rumores tampoco lo doy como una verdad pero lo tengo que meter a la mesa y ponerlo a escenario de valoración con ustedes porque está circulando en los medios miren yo reconozco una cosa lo de Russell Wilson en Denver no acabó de funcionar cuando llegó a Sean Payton llegó con el ego de un nuevo coach que quiere todo decidido por él me pintan la puerta del color que yo diga me compran el candado de mi locker que yo diga de la marca que yo diga y cuando llegó a Sean Payton y vio a Russell Wilson dijo y este quien es y a este quien lo trajo entonces Sean Payton se vio en la obligación de darle juego todo el año Russell Wilson no lo hizo mal ya le di sus números sexto mejor quarterback en rating de toda la NFL mejor que Mahomes mejor que Josh Allen mejor que muchos pero como no lo eligió Sean Payton dijo yo no lo quiero y seguramente cuando Sean Payton firmó su contrato con los nuevos dueños les ha de haber dicho oigan este cuate a mi no me gusta entonces amigos Sean Payton fue haciendo la cama para que Russell Wilson saliera cuando Denver mandó a la banca a Russell Wilson toda la NFL y aquí lo platicamos dijimos que poco caballeroso trato de Denver con Russell Wilson sinceramente pero bueno eso ya no funcionó y Russell Wilson va a ser uno de los principales temas concluido en Super Bowl de los primeros reconozco que cuando yo escuché Russell Wilson deja Seattle y se va a Denver yo fui de los que dijo wow me encanta puede haber Super Bowl que combinación yo lo dije me equivoqué pero me equivoqué el primer año que fue un desastre el año pasado esta temporada ya lo mencioné y ya lo demostré Russell Wilson funcionó ahora otro cambio de equipo otro cambio de coordinador no sé qué tan fácil sea Russell Wilson demostró en Denver que la adaptación a un nuevo sistema a una nueva terminología a un nuevo todo le costó trabajo pero si usted me dice es una mejora en Pittsburgh para los corebacks pero sin duda porque Pittsburgh debe estar haciendo esa valoración ¿qué vamos a hacer con el coreback? ¿es Kenny Pickett el coreback del futuro? ¿te cae? ¿qué oportunidad le vamos a abrir a Mason Rudolph? a ver Mason Rudolph jugó cuatro partidos ganó tres te rescató los playoffs y acabó con un balance de tres pases de touchdown una intercepción muy bueno entonces Mason Rudolph se ha ganado otra oportunidad ¿dónde? ¿con Kenny Pickett? True Beans que yo creo que se acabó ahora sí espero lo entiendan y ese ya ni lo mencionamos pero Mason Rudolph debe competir ¿pero es Kenny Pickett? ¿y qué tal si entra Russell Wilson? ¿y a Kenny Pickett? en fin eso lo tiene que estar valorando Pittsburgh pero antes que todo eso va el coordinador ofensivo y si es Cliff Kingsbury o no a mí me encantaría yo siento que Cliff Kingsbury habiendo participado en el desarrollo de Patrick Mahomes y ahora el de Caleb Williams enseña que tiene mucha mano para desarrollar corebacks Pittsburgh tiene que estar activo en la renovación del equipo Pittsburgh no está bien ya eliminado de playoff Pittsburgh tiene la selección de draft número 20 según estoy viendo número 20 reclutan Seattle 16 Jacksonville 17 Cincinnati 18 Rams 19 Pittsburgh el 20 amigos con el 20 hay muchos talentos interesantes un titular de impacto inmediato seguro Pittsburgh necesita línea ofensiva no tiene el tackle izquierdo parece que Broderick Jones va a ser el tackle derecho y miren no está mal pero lo principal es el tackle izquierdo entonces Pittsburgh necesita un tackle izquierdo y en el draft vienen dos monstruos dos espectaculares monstruos dos tackles ofensivos generacionales el primero Joe Alt de la Universidad de Notre Dame es realmente un chavo espectacular y el segundo el de la Universidad de Penn State Olumugiwa Fashano esos dos tackles son fantásticos pero al día de hoy están pronosticados top 10 Pittsburgh es el 20 a lo mejor no le alcanza pero a ver ya me estoy yendo muy lejos me detengo en orden de ideas Pittsburgh uno tiene que resolver lo del coordinador ofensivo habiendo confirmado un nuevo coordinador ofensivo que habla con el coach y que habla con el gerente general definen el camino del coreback y entonces si al plan Russell Wilson o no al plan Russell Wilson porque si es no al plan Russell Wilson entonces alternativa B Kenny Pickett Mason Rudolph y otro veterano o no me interesan y voy al draft por alguno disponible porque Pittsburgh en el 20 a lo mejor alcanza a Bo Nix de Oregon y es un chavo que terminó la temporada increíble si usted me pregunta hoy a quien se le ve más futuro a Bo Nix novato de Oregon o a Kenny Pickett hoy habiendo visto a Pickett ya dos años yo yo exploro a Bo Nix pero sin duda pero repito ya me fui muy lejos en orden de ideas primero el coordinador ofensivo amigos la rumorología está en marcha y se va a acelerar mucho no el tema de los familiares chismeando y lanzando sin directas sino este que es sumamente atractivo gracias a todos por estar otro día juntos charlando en mi podcast los quiero las quiero de veras pero mucho cañón que Dios me los bendiga nos escuchamos el día de mañana gracias por veras